Buenos días señores miembros del jurado, yo soy la estudiante del colegio Ignacio Amadeo Ramos Oliveira de Yungayam Sur. Hoy les voy a presentar mi proyecto para la feria de ciencias que lleva por título El brazo hidráulico que ayuda. Este proyecto surgió cuando yo un día estaba viendo la televisión y vi una gran noticia de la llegada de las vacunas contra el COVID-19 y pude observar cómo cargaban esas grandes cajas con vacunas, con unas máquinas que parecían brazos y de ahí a mí me surgió una gran idea, acá en mi localidad de Catac los pobladores se dedican a criar ovejas y de ellas sacan lana para la exportación y al momento de subirlos a los trailers usan mucha pero mucha fuerza de ellos mismos y eso pone en peligro su salud. Y yo me dije la siguiente pregunta, ¿cómo el brazo hidráulico nos podría ayudar a mí y a mis pobladores a cargar y descargar los productos? Mis objetivos son elaborar un diseño del brazo que ayuda, conocer y demostrar cómo es el funcionamiento del brazo hidráulico, explica cómo el brazo puede ayudar a cargar y descargar los productos de exportación. Los materiales para este proyecto son cartones, jeringas, vías de suero y locheras, entre otras. El procedimiento es, primero nosotros hemos cortado todas las piezas y hemos ido armando por la base, la articulación 1, articulación 2, articulación 3, hasta articulación 4. Después hemos unido todos con las pinchetas y chiquititos cartoncitos con silicona. Después hemos pegado las jeringas y hemos unido estas vías de suero, como ven aquí para que sea el guía donde va a ir el agua. Y estas jeringas donde va a acumular la fuerza. Y les doy, y miren, este brazo va a usar la fuerza del agua. Como ven, yo he puesto acá aguas de diferentes colores que yo lo he hecho con mis plumones que ya no uso para que tengan estos colores. El amarillo es para que suba y baja. El rojo es para que abre y cierra. El verde es para que abra y cierra. El verde es para que ya se mueva. Bueno, yo les voy a hacer cómo funciona. Bueno, ahora lo vamos a bajar y lo soltamos. Otra vez vamos a ir por el siguiente paquete. Como acá en este video solo nos permite en 5 minutos, estos los voy a dejar aquí. Y he hecho una demostración con esta caja que representa las vacunas. Y mis conclusiones son, el brazo hidráulico podría ayudar a los pobladores de mi comunidad a que el trabajo de cargar y descargar grandes paquetes de helada u otros productos de los pobladores de la comunidad de Cátedra porque inspiramos a ser una comunidad con progreso al cumplir nuestro Bicentenario. Asimismo, como aprendimos en nuestras clases por los fenómenos naturales, se producen los huaycos y las bordes de ríos. También este tipo de máquinas puede ayudar a limpiar los cauces de los ríos. Muy bien, esto fue mi proyecto. Muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.